Estamos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, dentro de la plataforma de investigación. Durante este año, en el ciclo otoño-invierno, estamos evaluando cultivos de cobertura. De hecho, es una mezcla de cultivos de cobertura en donde estamos realizando o incluyendo diferentes especies. Especies como girasol, canola, rábanos, linaza, triticale y la parte de evo. Este tipo de mezcla de cultivos de cobertura, lo que buscamos es generar una diversidad dentro de nuestro sistema de producción. Prácticamente dentro de la zona, el sistema de producción se basa en rotaciones solamente maíz, avena. Con este tipo de cultivos de cobertura, estamos incluyendo prácticamente seis cultivos en un mismo ciclo. Cada cultivo tiene un objetivo, tanto de la parte de poder reciclar nutrientes, extraer nutrientes, fijar nutrientes. En este caso de nitrógeno, descompactar suelos, sanitizar suelos y también tener especies atrayentes de depredadores naturales. Lo que vemos, el cultivo de cobertura se mostró muy muy buen desarrollo. En estos momentos se está realizando el manejo de cultivo de cobertura dentro de la plataforma de investigación. Se logran apreciar el tamaño como tal de los cultivos. ¡Pues de cobertura dentro del otro canal de cobertura dentro de la plataforma de cobertura dentro del área de cenтора. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En esto también? Nos encontramos en un área de extensión en el municipio de Tlaxcóapan, Hidalgo. Como podrán mirar, dentro de esta parcela se sembró en el otoño-invierno un cultivo de cobertura o una mezcla de cultivos de cobertura que consistió en girasol, triticale, evo y canola. Hace dos días se realizó el manejo a través de un desvarador. Las etapas en las que se realizó como tal el manejo para el corte, el girasol se encontraba en floración, la canola se encontraba en grano lechoso, al igual que el triticale, y en el caso del evo estaba pasando floración, igual empezando a formar grano. Lo prosiguiente o lo que continuaría dentro de esta parcela es realizar la labranza en líneas de siembra y para posteriormente realizar la siembra. Como podrán mirar, prácticamente ya no hay verde dentro de esta parcela, no hay plantas vivas. Precisamente por lo que les comentaba hace un momento, poder meter en etapas ya pasada floración para que precisamente no vuelva a haber rebrote de estas especies y minimicemos o en dado caso eliminemos el uso de herbicidas. Esta ya es una siembra hecha sobre cultivos de cobertura, sobre la mezcla de cultivos de cobertura. Se realizó labranza en líneas y posteriormente se realizó la siembra. Como podrán mirar, la cobertura es muy 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 buena. Y ya está, ya está.